Es imposible que se vea ahí la pija O sea, no hay ningún reflejo Bueno Bueno, me voy a meter, me voy a bañar Y que se pique Tiene el nudo Un poquitito más arriba Apuntad a la pared No, no, ahí no se ve Bueno, si se vea Tampoco se va a ver algo, claro Tranca Bueno, el agua tiene un olor a contaminación tremenda El agua tiene un olor a contaminación tremenda Está pasando a caminar Dios mío que me vea ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 El polvo no estáis loca tiene micrito en su boca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!